hola como están tengo pena porque ellos no están viendo miren miren ah por cierto ellos van a servir en el vídeo así que acostúmbrense de ellos vamos a hacer un reto entre todos va a ser todos contra todos así que están listos bueno comencemos el primer reto pase de que llegue de aquí hasta allá primer el que gane pues ganará el que pierda pues se merece un saludo bueno entonces vengan 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 como te llamas y tú bueno chicos vamos a hacer primero la competencia de aquí hasta ya nadando luego vamos a hacer con inflables pero primero vamos a estar nadando pero como mi equipo alfonso y memito no pueden nadar así que ellos van a tener que hacer los retos en la playa si chicos ustedes me van a hacer porras así que vamos a hacer dos equipos de dos alex va a ser conmigo y ellos el equipo dinamita dinamita pero se van a explotar a sí mismos ya ganamos una si no te avientes te damos 20 zapes 20 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ¿Otro? ¡Oh, no! ¡Eres el otro vi! ¡Cúbrete! ¡Ah, por lo menos! ¡Aleth! ¡Dáquelo! Ok, ya estaba un poco engano, Alex. ¡Aleth, dándelo! Creo que está practicando porque este es el siguiente reto. Se supone que debemos ir de aquí hasta allá y el que se suba primero ganará, aunque esté parado, sentado. Pero mientras esté arriba, el primero ganará. ¿Listos? ¡Para qué lo tenés! ¡A la one! ¡A la one! ¡A la two! ¡A la one! ¡Two! ¡Tres! ¡No, es que... ¡Hay que volquenlo! ¡Hay que volquenlo! ¡Hay que volquenlo! ¡Hay que volquenlo! ¡Tres días después! ¡Rayos! Vamos a hacer ahora un reto que es el que duerme más abajo del agua, así que... ¿Más tiempo? Más tiempo, exacto. ... ¿Atrédito? ¡Una sjúquen! ¡Una ¡اغ, dos! ¡No! ¡Dus! ¡Tres! ¡Tres! ¡ No, no, no! Ganó Toño! ¡Ooooh! ¡Yo casi ganó! ¡Casi! El siguiente reto es de meterse de aquí hasta ahí. Meterse en esa zona como lo está haciendo, bueno, así no, pero al revés sí, los pies se vas a chocar, así que... ¿Quién es el primero? El. Ok, tú primero aquí? Sí. ¿Dónde llegues? Yo te la va a romper. Ok, el primero va a ser Toño. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! No, ¿por qué? Cerquita. Cerquita estaba. Bueno, algo de algo. Yo gané. Casi lo rompe. Yo no me refería a eso, pero bueno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Farca! 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 Un empate. Ellos y yo somos el equipo perdedor. Bueno no somos equipo pero somos el grupo perdedor y ellas son los ganadores. Hicieron un empate así que van a ser una última. Un desempate. Un desempate. Así que listos. Sí. ¿Cuál es el reto? ¿Gané? No lo sé. El reto para ellos va a ser el que se lance y con el vuelo el que llegue más lejos ganará. 1, 2, 3 Yo quería ganar, pero bueno, ganó Alex, te felicito Alex, así que gané Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, ya vimos quién es el ganador, Toño, ganaste, así que denle like si les gustó el video, comenten qué les pareció más gracioso, qué aparte les gustó más Suscríbanse a Leoncitos, y síganme amigos en la social ¡Ganó Toño! Ah, también sigan a Retower, ellos quieren un canal que se llama Retower, síganlos, busquen Retower, Retower, está chido, eh, sí, bye